El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave aquí. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave aquí. Basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en taza. No esté en nuestra casa, la mamadera ya no va más. Taza de leche o café, taza de mate o de té, taza canuela casi no estás. La casa de interés, no basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en taza. Saco la otra manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manito, las hago bailar. La cierro, las abro y las vuelvo a guardar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.